Música Los cortes programados por Celsia para el día 26 de junio de 2020 empiezan desde las 7 y media hasta las 9 y media de la mañana con el barrio Cádiz Continuamos con el barrio del Alcazar, el Carmen, los Tunjos, Jordán I y II etapa y la carrera II de 9 y 50 a 12 del mediodía Y de 1 a 3 de la tarde, el sector de la Hacienda, Piedra Pintada, La Floresta entre calle 58 y calle 60 entre carrera II y carrera V Y de 3 y 20 a 5 y 30 de la tarde, entre la calle 64 y carrera I y carrera XIV y finalizamos con el horario establecido entre las 4 y 5 de la tarde con el barrio Arca Centro Música 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 Música